Febrero es un mes en el que tenemos como todos los municipios de Tenerife muchísima actividad porque tenemos el carnaval ya a la vuelta de la esquina, este año hemos tenido pues un estreno realejero importante en ese carnaval de Santa Cruz de Tenerife con las representaciones de dos de nuestras murgas más señeras y también hemos tenido pues participantes en las galas de las reinas y bueno pues ahora a las puertas de celebrar nuestra propia gala de elección de la reina en los realejos y hemos celebrado el pregón de la fiesta y bueno pues con una semana intensa de carnaval en un carnaval que siempre decimos que en los realejos es un carnaval que tiene sello propio, es un carnaval muy familiar, un carnaval que no pretende pues competir con ningún otro carnaval ni parecerse a nada sino parecerse al carnaval de los realejos que es el que nosotros siempre hemos defendido, el carnaval como digo yo con nuestra huella dactilar históricamente fuimos de los primeros municipios que congregaba no solamente a los vecinos sino que además era también una manera de conocer y de tener cerca pues a esas formaciones que venían de toda la isla y sigue siendo desde luego uno de los eventos más importantes de nuestro carnaval, es uno de los cosas más multitudinarios que se celebran en la isla de Tenerife, muchas personas han venido a verlo pero bueno yo aprovecho la ocasión también para invitar a todas esas personas que no han conocido el carnaval de los realejos en esa explosión de fiesta del lunes del carnaval, lo celebramos el lunes a que se acerquen a los realejos a disfrutarlo pues evidentemente Fitur y Madrid Fusión para los realejos desde luego son dos citas importantísimas, Fitur nos da la oportunidad de promocionar algo muy nuestro que es esa vinculación del turismo a la naturaleza y al deporte, esa siempre ha sido nuestra seña de identidad también destacamos el hecho festivo y gastronómico a partir del sello gastronómico de los realejos donde promocionamos el producto local y además hilamos ese sello gastronómico con la presencia también de los realejos con un stand propio en Madrid Fusión donde este año hemos también tenido la oportunidad de tener a cuatro chefs del municipio pues trabajando ese producto local esos vinos esos esos quesos las papas la repostería también importante y es sin duda un escaparate para promocionar el municipio dentro del marco de la isla de Tenerife como un destino gastronómico si algo desde luego distingue a los realejos dentro de la oferta turística de Tenerife es desde luego nuestro paisaje somos el municipio que mayor número de camas de turismo rural tiene en la isla ese es ese es el enfoque principal que nosotros en el que nosotros insistimos ese turismo rural vinculado pues a esas caminatas que podemos hacer por nuestros espacios naturales o la práctica del deporte como puede ser el parapente o como puede ser por ejemplo el surf los realejos la mayor parte de su territorio es un territorio que está protegido es uno de los municipios que tiene rincones tan espectaculares como puede ser la Rambla de Castro y que además pues tiene un patrimonio yo creo que digno de conocer y ese es el fuerte de los realejos nos distinguimos de ese turismo más enérico del sol y playa nosotros ofrecemos algo diferente dentro del marco del Valle de la Rotava yo creo que los realejos la Rotava y Puerto de la Cruz son un paquete magnífico para que el turista que venga pueda conocer y disfrutar de lo que es la esencia de Tenerife la esencia canaria desde luego en todas sus facetas pues estamos comenzando el 2024 y ya pues tenemos en marcha varias obras de este plan de barrios que también es algo que bueno pues planificamos muy bien para todo el mandato nosotros sabemos que el gobierno es durante cuatro años y planificamos cuáles son esas obras que queremos hacer en todos cada uno de los distritos del municipio ya hemos empezado en este mes de enero con varias obras importantes en Ico del Alto por ejemplo lo que es la rehabilitación de las calles El Terrero y El Lomo Márquez o por ejemplo en San Vicente en el camino de las Pardelas y a partir de aquí pues ya tenemos preparado para sacar a licitación la mejora de 14 espacios en los reales o 14 calles como digo pues distribuidas en diferentes en diferentes puntos y además este año también importante con infraestructuras que ya tenemos pues a punto de dar a luz como puede ser la construcción del nuevo polideportivo por ejemplo en Ico del Alto un espacio de ocio un parque infantil y deportivo en la zona también de Toscán Longuera la mejora también parcial del conjunto histórico del Realejo Bajo al que queremos también pues mejorar ir mejorando poquito a poco su espacio terminando ya las obras por ejemplo de la Plaza de la Cruzanta o del Parque de la Parra por ejemplo también en el Realejo Bajo terminándose las obras este año también del Teatro Cine Realejo una infraestructura importante y confiamos en unos meses sacar a licitación ya lo que va a ser la construcción de la nueva piscina y complejo deportivo del municipio de Los Realejos en este momento se está terminando de redactar el proyecto de ejecución contratando también la dirección de obra y formalizaremos el convenio con el Cabildo a lo largo de los próximos meses y confiamos en que esta obra tan importante para el municipio pues pueda ver su primera piedra yo espero que antes de final de año con la Casona de la Gorburana también tenemos ya el proyecto redactado y estamos bueno pues acercando ya esa financiación que previsiblemente vendrá a través del gobierno de Canarias de los fondos FEDER estamos en conversaciones con la consejería de turismo estamos hablando que la Casona de la Gorburana es un proyecto de restauración de 8,2 millones de euros evidentemente es una obra que el ayuntamiento de Los Realejos no puede acometer de manera individual tenemos que buscar financiación hemos ido tanteando y logrando financiaciones también con otras administraciones pero tenemos que lograr encajar la financiación en un mismo plazo de tiempo pues en ese trabajo estamos y yo espero que también bueno pues las conversaciones que tenemos en este momento yo soy muy prudente pues puedan llegar a buen término también en este año pues sí además porque Toscar Longuera es una zona que bueno pues está cerquita al puerto de La Cruz es un distrito en el que también hemos intentado mejorar a lo largo de los últimos años el pasado año acometíamos obras importantes también en el acceso a la romántica segunda es un espacio que ya estaba degradado con el paso del tiempo fue un lugar donde turísticamente se desarrolló hace ya muchas décadas hicimos una inversión el pasado año muy importante en la romántica segunda y en el acceso también en la zona de Los Potreros donde hemos ido también mejorando esa zona de urbanización que se han ido quedando obsoletas a lo largo de las de las últimas décadas y este año bueno pues la previsión es ir también ir mejorando un espacio que necesita como yo digo de un espacio verde de un espacio que no tiene una zona de parque infantil de parque deportivo el ayuntamiento adquiríamos comprábamos una parcela en la zona de Los Potreros donde antiguamente había una piscina el ayuntamiento después de unas largas negociaciones nos hacíamos con esa parcela estamos terminando de redactar el proyecto y es uno de los proyectos que desde luego quiero sacar adelante en este mandato necesita Toscan Longuera de una zona de esparcimiento que a día de hoy pues en ese sentido pues no tiene bueno Los Ralejón es un municipio como digo yo que va desde las cañadas del Teide hasta la costa hasta la playa del Socorro o a la rambla de Castro es un municipio que fundamentalmente pues la mayor parte de su territorio la tiene como dije antes en parajes naturales es un municipio que vive del sector primario y siempre ha vivido el sector primario donde la agricultura fundamentalmente y la ganadería han conformado la historia de este municipio y en el que también intentamos de alguna de las maneras pues mantener que ese sector primario pues tenga el apoyo suficiente para ello por ejemplo hemos elaborado un banco de tierras tener también esa posibilidad de que aquellas personas que quieran cultivar un terreno que esté en desuso o que esté valuto pues pueda contactar con sus propietarios para poner en bueno pues en cultivo todas estas todos estos terrenos además promovemos ayudas también para el sector primario tanto para la ganadería como para la agricultura para los jóvenes que quieran también iniciar una actividad pues promovemos una serie de subvenciones a lo largo del año para que bueno pues este sector que para nosotros es fundamental pues pueda subsistir estamos hablando del producto como bien dices pues de la papa que es un producto señero de los ralejos la viña es decir el cultivo y nuestros vinos que es un producto también importantísimo pero podemos hablar del gofio podemos hablar del queso por ejemplo de las mieles todo eso producido en los ralejos fundamentalmente la economía de los ralejos también se ha bueno pues diversificado a lo largo de los últimos años y efectivamente el comercio es una pata fundamental de nuestra generación de riqueza tenemos cinco zonas comerciales en el municipio de los ralejos unas zonas comerciales que es ya patente que después después de la crisis del coronavirus se han ido recuperando de manera paulatina ya muchos de esos locales que estaban cerrados hace dos tres años han vuelto a abrir hay zonas donde hay zonas comerciales donde ya esos núcleos o esas partes principales están prácticamente todos los locales comerciales alquilados eso también es algo importante hemos promovido ayudas como local cero el ayuntamiento de los ralejos ayuda para aquellas personas que quieran abrir un negocio en una zona comercial el ayuntamiento bueno pues da un apoyo hasta el pago de hasta seis meses del alquiler para ayudar a generar riqueza y sobre todo variedad en la oferta que se produce en los ralejos no solamente en las cinco zonas comerciales en Ico del Alto en La Cruzanta hasta Oscar Longuera en Ralejo Alto en San Agustín sino que además también esas políticas de comercio van dirigidas a otras zonas que no tienen esa denominación como puede ser por ejemplo la montaña o la Zamora que tienen una actividad comercial importante la administración al final tiene sus plazos y tiene sus tiempos y es verdad que en muchas ocasiones pues intentamos de alguna de las maneras que los trámites para abrir pues una actividad económica o comercial pues se acorten lo más posible ahora por ejemplo vamos a abrir una nueva oficina un nuevo servicio que estará en los bajos de la plaza de San Agustín que es una oficina de asesoramiento para lo que es todo lo que es administración electrónica y relación del ciudadano con la administración es una oficina que va a estar abierta de lunes a jueves donde cualquier vecino o vecina de los reales que quiera que quiera obtener su certificado digital porque no lo tiene porque quiera tramitar el alta de su DNI electrónico porque nunca lo ha hecho porque quiera sacar cualquier o realizar cualquier trámite que ahora todo es a través de la administración electrónica el ayuntamiento de los reales va a poner este servicio para tramitarle todos estos recursos y además facilitarle y explicarle cómo relacionarse con un ayuntamiento con el servicio canario de salud o con la universidad por ejemplo sin tener que venir al ayuntamiento vamos a hacerlo en dos fases la primera vamos a citar a todas las entidades ciudadanas de los reales colectivos asociaciones comisiones de fiesta clubes deportivos para que sus representantes todos tengan ya habilitados su certificado digital y se puedan familiarizar con la administración en una primera fase en eso vamos a estar durante todo el mes de marzo y a partir del mes de marzo finales de marzo hasta finales de octubre este servicio se prestará para todos los ciudadanos de los reales que a través de una cita previa o pasando por la oficina les vamos a dedicar un tiempo para que puedan tramitar estas cuestiones que son fundamentales las relaciones con el cabildo de Tenerife con el gobierno de Canarias han mejorado sustancialmente venimos de años en los que bueno pues desafortunadamente siempre los reales ha ido bueno pues a contracorriente en las bueno pues en las situaciones y en los gobiernos en este sentido pues tenemos en estos momentos gobierno de compañeros en el cabildo de Tenerife en el gobierno de Canarias tenemos una relación muy fluida hemos conseguido algunas cuestiones importantes en el cierre del pasado ejercicio pues hemos conseguido por ejemplo una financiación importante de 800 mil euros para la construcción de un polideportivo en Ico del Alto a través de la consejería de deportes del gobierno de en este caso del cabildo de Tenerife hemos conseguido una financiación directa también de la consejería de deportes del gobierno de Canarias para la construcción de un circuito de bicicletas en por ejemplo la zona de la montaña un proyecto que teníamos redactado y que no podíamos haber que no pudimos realizar por falta de financiación hemos conseguido un millón de euros para la finalización de la mejora de la zona comercial abierta de la cruzanta también un proyecto que redactamos en ese tramo que se quedó sin ejecutar cuando se hizo la gran inversión y a través de la consejería de comercio del gobierno de Canarias hemos firmado un convenio en el mes de diciembre para cometer por ejemplo la obra este mismo año y a partir de ahí bueno pues algunas inversiones que se van a realizar en el municipio importantes y que se han podido conseguir gracias a este diálogo fluido esos proyectos los teníamos preparados desde el ayuntamiento de Los Ralejos y estábamos buscando financiación y bueno pues aprovechando el cierre del ejercicio pasado en el que hay que decir que tanto el gobierno de Canarias como el Cabildo pues no habían ejecutado esos fondos cuando hubo el cambio de gobierno se encontraba el nuevo gobierno de Canarias y el Cabildo que había muchos fondos que no se habían ejecutado pues ahí bueno pues es un trabajo también de ir localizando qué proyectos se podrían financiar y bueno pues Los Ralejos yo creo que hicimos su trabajo a tiempo y vamos a poder acometer estas inversiones que sin duda son una mejora para nuestro pueblo tendrían que haber ejecutado antes y la financiación al final es una cuestión pues crucial en estos momentos los ayuntamientos Sandro y todas las administraciones nos encontramos con una situación bastante diferente a años anteriores desde Europa bueno pues no se han permitido seguir con la suspensión de las reglas fiscales eso al final influye directamente también en los ayuntamientos hasta este momento todos los ayuntamientos que cumplíamos esos requisitos de estabilidad presupuestaria techo de gasto etcétera etcétera podíamos disponer libremente de nuestro remanente de tesorería de nuestro ahorro municipal y a partir de ahí todos los ayuntamientos hemos tenido cierta capacidad de darle uso a nuestro ahorro yo soy de los que pienso que ese dinero en vez de estar en una cuenta bancaria se tiene que poner en funcionamiento pero eso ha cambiado sustancialmente hasta que el gobierno de España no articule cuáles van a ser esas medidas en las que se puede flexibilizar esta gestión de los remanentes los ayuntamientos por lo menos a fecha de hoy que estamos a comienzos de febrero no podemos contar con la utilización del remanente en la última liquidación del presupuesto estábamos hablando de un remanente importante de alrededor de 13 millones de euros habrá que esperar a la liquidación del presupuesto del año 2023 para conocer al detalle cuál es la cifra del remanente líquido de tesorería y a partir de ahí que nos digan a los ayuntamientos en este caso digo yo el gobierno de España cuál es la posibilidad que tenemos de poner ese dinero al servicio de los ciudadanos que es lo que queremos esa es la administración y hay una política europea también de saneamiento de contención del gasto de las administraciones se flexibilizó esa cuestión años atrás también por la crisis del coronavirus fundamentalmente y ahora hay que tomar esa decisión hay ayuntamientos que han hecho la tarea de manera correcta el ayuntamiento de los ralejos es un ayuntamiento que está saneado que siempre cumple con todas las cuestiones de gestión presupuestaria cuando se liquida un presupuesto el ayuntamiento de los ralejos siempre cumple en forma y en plazo y hemos podido incluso generar ahorro esa cuestión le pasa al ayuntamiento de los ralejos pero lo pasa a otros muchos municipios de Canarias hay otros ayuntamientos que no han hecho esa tarea hay ayuntamientos que ni siquiera han aprobado el presupuesto 2024 y que están con presupuestos prorrogados y lo que nosotros defendemos es que no se puede tratar a todos los ayuntamientos por igual hay ayuntamientos que como los ralejos sí hemos cumplido y entendemos que a nosotros el gobierno de España sí nos debería permitir a nosotros continuar haciendo la gestión que hacíamos con la utilización de esos fondos y a otros ayuntamientos que no se hayan ajustado pues establecerle una serie de condiciones de restricciones o de medidas correctivas pero a mí me parece desde luego un error que a todos los ayuntamientos a todas las administraciones se nos trate por igual y se premie o se castigue de igual manera al que ha hecho bien la tarea y al que no la ha hecho efectivamente yo creo que los ralejos como otros tantos ayuntamientos estamos en una posición yo creo que donde se ha sacado yo creo que no lo decimos nosotros ahí están ahí están los números una gestión yo creo que notable y sobresaliente en muchas cuestiones pues efectivamente lo que queremos es que se nos ponga la nota que se nos debe poner y desde luego se nos permita continuar trabajando como hemos trabajado hasta ahora que incluso haciendo uso del ahorro municipal hemos demostrado que se puede incluso seguir generando ahorro y eso es importante eso hay que decirlo el tráfico yo creo que es uno de los asuntos que nos trae de cabeza a todos en los ralejos desde luego y yo no soy de los que mete la cabeza debajo de la tierra como el avestruz para olvidarse de un problema porque no nunca lo he hecho y además cuando he tenido que explicar las razones desde luego siempre las he explicado y tenemos un problema importante de movilidad de acceso a los ralejos aparte está pues el parque móvil que tenemos desde el ayuntamiento en nuestras posibilidades hemos intentado crear nuevas zonas de estacionamiento y de aparcamiento en diferentes barrios pues en la zona de la montaña creamos una zona de aparcamiento en la zona también del horno en la zona de Toscar Longuera donde estábamos hablando con anterioridad en la Cartaya hemos creado también una zona importante años atrás en el antiguo colegio de la Cruz Santa eso es un problema importante hay un parque móvil que ha crecido de manera exponencial estamos hablando de una isla en Tenerife donde estamos hablando de un coche por habitante o de casi un coche por habitante es una cuestión permítame decírtelo así terrorífica y a eso se le añade los problemas que tenemos de accesibilidad luego al municipio para eso ya yo me he sentado con el cabildo de Tenerife para plantearles bueno pues que se vaya trabajando ya en un nuevo viario de conexión de acceso y salida a los realejos desde la Higuerita que vaya a conectar directamente con el polígono industrial de la Gañanía una vía de acceso que dé entrada y salida a la parte media a esa zona media de los realejos polígono industrial y el realejo alto para poder desahogar el resto de entradas que tenemos por la zona de la montaña por los barros por una conexión que hay en la zona de la Higuerita fundamentalmente y por San Vicente tenemos cuatro accesos es verdad que la mayoría de los vecinos accedemos al casco de los realejos por la zona de los barros y es verdad que bueno pues en los últimos tiempos también efectivamente y bueno en los últimos tiempos es verdad que ya bueno pues ha visto también incluso un cambio de uso de muchos vecinos que ya evitan entrar por la zona de los barros y están accediendo pues por la zona de la Higuerita o de la zona también de San Vicente si vamos a dirigirnos a la parte del realejo bajo Tigayga o incluso Ico del Alto pero es una cuestión desde luego de primer orden y que yo estaré muy pendiente para que este enlace desde la Higuerita a la zona media de los realejos pues se pueda ejecutar a medio plazo estamos hablando de una obra importante una infraestructura importante donde bueno pues habrá que también establecer una serie de negociaciones con los propietarios de esos terrenos etcétera etcétera pero tenemos que ponernos a trabajar ya aunque veamos la obra materializada dentro de unos años tenemos que empezar a trabajar ya en eso porque si no llegan dentro de 10-15 años y no queremos que no se haya hecho por lo menos la tarea es fundamental pero me lo dicen los vecinos de cualquier barrio de los realejos lo sufro yo que yo vivo en el municipio y desde luego es una situación que es insostenible desde luego en los realejos yo hablo de un municipio pero evidentemente ya vayamos donde vayamos a cualquier lugar de la isla de Tenerife circular por la TF5 se ha convertido en un calvario por así decirlo no hay día en el que no tengamos noticias de uno o dos accidentes en la TF5 la pasada semana se incendiaba un vehículo en la TF5 la semana pasada hubo dos accidentes paralelos en el mismo punto de la TF5 con los dos carriles circular por Tenerife se ha vuelto desde luego un tremendo problema y aunque yo reconozco que se han hecho esfuerzos también desde la parte de movilidad del cabildo con esos bonos gratuitos de las guaguas con esas guaguas lanzaderas se está estudiando la posibilidad también de negociar esos horarios de entrada y salida a la universidad de negociar también las citas médicas con el hospital universitario todo eso suma pero eso aliviará un problema que desde luego es un problema de primer orden que afecta a los reales y nos está afectando a todos los tinerfeños de una manera muy preocupante y además en una situación de que yo creo que esta isla y lo digo abiertamente y creo que todos coincidirán con lo que yo voy a decir ya llega un punto en que no soporta más parque móvil no es una cuestión de ir construyendo más carreteras y más carreteras y más intercambiadores y más zonas de aparcamiento sino yo creo que es la hora en que todos también empecemos a cambiar nuestra manera también de movernos las administraciones tienen una responsabilidad es evidente hay que descentralizar los servicios el norte necesita un hospital para que no tengamos que ir al hospital universitario el norte necesita de una serie de recursos que eviten que nos tengamos que desplazar a la capital y hay otra serie de medidas como por qué antes por ejemplo se teletrabajaba con la crisis del coronavirus y ahora hemos vuelto totalmente a la parte presencial tanto si vamos a estudiar o si vamos a trabajar aquí hay que hacer una reflexión profunda para saber si este es el modelo que queremos o no si nos tenemos que desplazar para todo lo que queramos hacer o hay cosas que podamos seguir haciendo y que tengamos una solución que al final aliviemos un problema continúa yo creo que la inversión importante tenemos un polígono industrial también que se ha ido desarrollando yo creo que de manera importante si vamos al polígono de la gañanía y sacamos pues una foto de hace 6-7 años vemos que ha cambiado notablemente la mayoría de esas parcelas disponibles para el uso comercial o industrial ya se han ido desarrollando y lo que queremos evidentemente es que esa economía se quede en los reales y después hay otras inversiones como acabas de nombrar de empresas que están queriendo venir a los reales para echar raíces y también cubrir una necesidad los reales un municipio que ya es un municipio pueblo a mi me gusta hablar de pueblo pero es una ciudad una ciudad que necesita una serie de servicios que son imprescindibles que te voy a contar los reales que somos el municipio más festivo de España no es que abramos el calendario festivo ahora en carnavales porque lo abrimos con la primera romería del año de San Antonio tuvimos la festividad de San Vicente hemos tenido la festividad de San Sebastián pero llega el carnaval el carnaval que como digo es un carnaval nuestro familiar con sello propio con identidad y que es el que yo quiero conservar nos dicen que el carnaval de los reales podría parecerse o podría hacer lo que hacen otros carnavales de Canarias no el carnaval de los reales es el que es ese día del coso tan particular con nuestras murgas con nuestros noveleros show con nuestra fanfarria con Domingo González que nos hace ese rascayú que cerrará el carnaval porque aquí no tenemos sardina tenemos el rascayú donde tenemos y nos sentimos orgullosos de nuestros diseñadores de bueno pues de todos aquellos colectivos y vecinos que participan y yo invitarles a todos a disfrutar del carnaval de los reales que comienza pues ya casi de manera oficial el próximo viernes y que cerraremos un domingo el domingo siguiente de la próxima semana pues que los esperamos aquí que busquen una mascarita que reciclen un disfraz o que si se lo vayan a hacer como siempre digo yo que compren las telas las pelucas y los maquillajes en los comercios con corazón de los reales que para ellos también el carnaval es una fuente de ingreso que no de la próxima de la próxima ¡Gracias!